Historia Yo Puedo Hacerlo Escrita por María José Ramos Ilustrada por Gabriela Quispe Y narrada por Sebastián Hidalgo Peña Hola, soy Manuel y tengo cuatro años Mi hermana Sarita es bebé Ella puede comer con sus manos Pero uno puede hacerlo con la cuchara Pero yo, sí puedo Puedo sentarme en la silla, coger mi cuchara y pelar mi mandarina Sarita puede sacarse las medias Pero uno puede vestirse sola Y yo, sí puedo Sarita aún no puede alcanzar los juguetes que están sobre la mesa Pero yo soy grande y sí que puedo Hoy mamá hará un pastel y yo la ayudaré a batir la clara de huevo Sarita también quiere ayudar Y ha botado toda la harina Sarita aún no puede romper los huevos Pero yo sí, porque soy más grande Solo hay que dar un golpecito Ni muy fuerte, ni muy despacito ¡Huevos malos! ¿Por qué se han roto? Ya no quiero ayudar a mamá Me siento triste y enojado Mamá quiere que lo intente de nuevo Pero, ¿podría hacerlo? ¿Y si se rompen de nuevo? No quiero hacerlo Tengo miedo Mamá y Sarita me abrazan Así que lo intentaré de nuevo A ver cómo me va Un golpecito, ni muy fuerte Ni muy despacito ¡Sí! ¡Puedo hacerlo solito! Ahora a batir la clara de huevo Y poner al horno el pastel Sarita aún no puede vestirse sola Ni romper los huevos Pero sí que puede dar el mejor de los abrazos ¡Ah! Y también puede comer pastel ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Y aquí termina esta historia Que quedará en tu memoria Ministerio de Educación